Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para BAE, con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonín y Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. Que habiendo pasado tantas cosas... Bien, terminó su tiempo.